¡Suscríbete! 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 ¿Pasen 10? Si en 10 me lo llevo Es que ya no sé por qué te lo lleves ¿Entiendes? Si quieres llevar algo bien y algo jugado y si te vas a continuar ¡Para que en fin! ¡A ver! ¿Qué pasa? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eso ha sido como... ¡Quiero regalarte cualquier cosa antes de bajar el precio y de bajar el trabajo porque te vas porque te vas a poner bien de calidad es igual que si te quieres vender bolso ¿Entiendes? Pues no vendo al revés porque no compro las cosas y luego las vendo un poco más caras que ella se pega un curre que yo me pego un curre que se te está dando algo que te dure yo además ya tú mismo eso ya me da igual ¿Cuántas llevadas? ¡Pres! 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 ¡Pres!